Ahora que somos libres, ahora que somos libres y tan pendientes, que felices seremos, que felices seremos y presidentes Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡A ver esas palmas! ¡Vámonos con la alegría y esta muertiza! Una chanca y chanca estaban jugando y la chanca decía, y la chanca decía, no estás chanca, allá arriba, allá arriba, allá arriba, de mi barco se divisa la luna Se divisa la luna y también el sol, también el sol, también el sol ¡Vámonos con la alegría y esta muertiza! ¡Vámonos con la alegría y esta muertiza! ¡Vámonos con la alegría y esta muertiza! Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Vámonos con la alegría y esta muertiza! 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 Y siguiendo con el tema de Veracruz.